Entre brisa, mar y arena, nació la cumbia costeña Entre brisa, mar y arena, nació la cumbia señores Con susurros de palmeras y cantos de pescadores En una noche encantada, por el ritmo de tambores Cumbia, 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 esta es la cumbia costeña Cumbia, 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 esta es la cumbia costeña Angelita, ¿qué le pasa Rómulo? Acosta tu negrito, ay ya voy papi Peñecito Entre brisa, mar y arena, nació la cumbia señores Con susurros de palmeras y cantos de pescadores En una noche encantada, por el ritmo de tambores Cumbia, 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 esta es la cumbia costeña Cumbia, 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 esta es la cumbia costeña Vente pa'ca, angelita Ya voy, ya voy Cumbia, cumbia, esta es la cumbia costeña Cumbia, cumbia, esta es la cumbia costeña ¡Gracias!